A lo largo de nuestra historia, en nuestros manaderos solares, hemos hecho muchos cambios, pero hay algunos muy significativos. Es el cambio en cuanto a las técnicas de control de plagas. Hemos pasado de utilizar insecticidas de origen químico desde hace muchísimos años, casi dos décadas, por el uso de insectos auxiliares. Es investigar qué insectos tenemos, que si los cogemos y los metemos en nuestras plantaciones, vivan en la planta, pero no se la coman. La planta es su casa. ¿Cuál es su comida? La plaga. Las botellitas que tengo en mi mano, en esta tenemos 500 chinches. Son unas chinches carnívoras, se llaman Nesidiocoris tenuis. ¡Gracias! ¡Gracias!